Estás escondido, estoy escondido en el agua. Oh no, para el otro lado, que eso está lleno de... ¡Hago pie! ¡Hago pie! ¡No, no, 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 no! Déjame subir, déjame subir. Polinesios. ¡Imposible! La quería usar la lancha pero no... No. Había tres tíos creo que he contado. Me habrían destrozado, me han destrozado según eso. Tendría que haberme esperado donde hacía pie... Haberme menos cargado, pero es que había dos... Había dos lanchas, o sea, que me habrían dejado fino. Espera, espera, espera. ¿Pero por qué te bajas, hombre? Quédate conmigo. Si nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno. Bueno, voy a hacer en la última a ver cómo me sale. Joder, una. orla norla no se nos lo vamos a nderrar. ¡Me la juego! Ay, qué pena, podía haberme lo llevado por delante, hombre. Madre mía, el estuvo. Bueno, no está mal, no está mal. Está bien. ¡Me la llevo! Toma. ¿Dóces con ellas? ¡Ah, no! Y el busco este no me lo cargo. ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Eh, y subo con dos estrellas, eh, o sea, uy, oh, pleno, hago, pleno, hago, pleno, casi, lo siento, lo siento, no me han dado cariño en casa, lo siento, madre, ese sí que me ha apoyado el coche, ese me ha apoyado el coche, oh, a ver, a ver, vale, por fin, parece estrellas, no, por la automista no quiere ser, oh, mierda, 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 agáctate, agáctate, y el intermitente, que es, sin pollas, que la gente no sabe conducir, la gente no sabe conducir, mira, mira, se ha librado porque está, ah, no, no, no se ha librado, no se ha librado, eh, eso se ha vuelto del susto, a ver, más gente, no, no hay más, mucha pena, uh, uy, 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 uy apartada, que no se apartaba, hombre. ¿Nunca ha cogido un autobús? ¡Vamos, hombre! ¡Oh, no! ¿Puedo saltar por aquí? ¡No! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No quería, no quería tirarme al agua! ¡Puedo coger un... un barco de esos! ¡No, no! ¡Qué libre! ¡Ay, bien, bien! ¡No quiero librarme de ellos! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡Qué libre de ellos! Si estoy aquí... ¿No me ven eso, qué? El helicóptero me tiene que ver, no es fastidio. ¡Niago, ñago, 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 ñago! ¡Vale, a ver! ¡Ay, no puedo ir! ¡Vale! ¡Qué lento va! ¡Vale, atrás, macho! Este barco seguro que viene segunda mano. ¡Oh, me gusta esa! Aquí, aquí, aquí... ¡Ah! Vamos a cojarla. Me engaña, hombre, y me he librado de la policía. No se lo cree ni ella. ¡Qué malos son, chaval! Bien, conducir esto es una basura, ¿eh? Tengo que ir a guantes nadando, macho. ¡Y a guantes nadando! Pues hay, hay, hay una ahí. Vale, vale, vale. Exagerado, hombre. Se ha estado, no hay menos, en el, en el agua, hombre. Me encanta como se tiran de cabeza en este juego, macho. Vale, a ver, antes de... La granada no la quiero utilizar, porque es que se me gastan. Y no me acuerdo, no me acuerdo muy bien de cómo usarla. ¡Uy! ¡Me he visto eso, chaval! Vale. No viene, no viene. ¡Joder, Ines! Vengan. ¡Oh, ahí están! ¡Ahí están! Ahora sí, ¿no? Claro. Si me cargo a la policía, sí vienen. Si no, no. Qué gracioso. Si me cargo a la policía, enseguida vienen todos los policías. Pero si me paso media hora atropellando gente, no vienen. Esto es buenísimo. ¡Ahí están! ¡Ahí están! Me voy a librar de ellos y lo sabéis. Y lo sabéis. Vaya mierda, chaval. Aquí voy a, voy a hacer algo que me da muchísimo, muchísima angustia. Y es esto, ya veréis. ¿Puedo disparar al avión? ¡No nos haces del agua! ¿Puedo disparar al avión? No le hago nada. No le hago nada los aviones. Hombre, a lo mejor con un bazooka, sí. Pero si no... A mí lo que me da muchísima angustia es esto, macho. Llegar hasta aquí. Hasta el agua. Y ya prácticamente no se ve, no se ve, no se ve, no se ve dónde coño estoy. Y digo yo, aquí tendrá que haber tiburones, ¿no? No sé, no sé, digo yo. Si yo llego. Y me tiro aquí al agua. No me voy, me parece súper agobial. Ya veréis. Chaval, ¿pa' que me hay? Madre, me da más son de maderoño, ¿eh? Madre, me da más son de maderoño. Madre, no se ve... Madre, 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 madre. Me ahogo, me ahogo Pues nada, muerto en el océano Ahogado en la inmensidad del océano Lo voy a dejar aquí Porque Porque bueno, ya llevo bastante Yo podría estar horas y horas Haciendo cosas en este juego Pero bueno, ya llevo bastante grabado Y no quiero No quiero Grabar tanto, ¿sabes? No A ver, yo por mí grabaría Grabaría una hora si puedo Básicamente porque Este no, ni me doy Ni me doy cuenta Yo puse a jugar y Se me olvida todo Puedo estar horas Pero luego cuando lo vaya a subir Pues No está, que la pasa ¿Se puede hablar con la gente? Voy a ver si puedo hablar con ella Hablo con ella y lo dejo ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¿Que me quiero disculpar, hombre? Cuidado con los codos ¡Oh, Dios mío! Tengo que disculpar Nada Oh, eh, Max No sé si hay que ir a por ahí A ver si puedo hablar con ella Hei Hey Hi What's going on? You should get some help with that personality of yours Like, whatever Hey, you Really? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sabes algo? ¡Te deberías ver un doctor por esa mierda! ¡Cierto! 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 ¡Pero! ¡Pero, nada! Hola, infeliz. ¡Hola! ¿Todo genial? ¿Qué?